Vamos a verlo con ahí en Guapanquito, te estoy solicitando y fuera de la quinceañera, mucho gusto mi primo, para complacerles, para eso estamos en esta noche. André primo, nos lo enviamos sin más, suéltese mi compañero Rey. Que se oiga bonito y suena el viento ya. Que se oiga bonito y suena el viento ya, que se oiga bonito y suena el viento ya. Ay, ay, ay. ¿Cómo le repara, mira? ¿Cómo le repara? Fuerte, no, fuerte. Ay, papá, por el día, que se oiga bonito y suena el viento. Me dicen enamorado, pero de eso no la tengo, todos me dicen el rey, soy un rey pero apuntamente, por el caso de los cantos, nunca yo no me le ruego a la muerte. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por el dios, por el escabuera, 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 escabuera. ¿Cómo te lo repara? ¿Cómo te lo repara? Ay, mamá, por el dios. 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 Ay, mamá. Ay, mamá, por el dios. 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 ¡Añáñá! ¡Ay, vamos por el viejo! ¡Y dos, zapateres, tribu! ¡Y dos, zapateres, tribu! ¡Ole Additional! ¡Qué grande, tribu! ¡No puedo ni lo mueve! Te vienes a인데 que almorara, donde te lo dé al sol ¿Quieres que te aman solo, y que no tengas válido? Pburnete que el agua no debe hacerte cansar ¡Aira, aira! ¡Añáñá! Ay, mamá, polinesios, bonito es que voy a dar ese pecho Así que voy a tomar, me tocan en el caliente Después el niño tiene miedo, por un tiempo en tu rito Para que vean como lejos, ay, ay, ay Ay, mamá, polinesios Ay, mamá, polinesios Ay, mamá, polinesios, bonito es que voy a dar ese pecho Así que voy a tomar, me tocan en el caliente Después el niño tiene miedo, por un tiempo en tu rito Para que vean como lejos, ay, ay, ay Ay, mamá, polinesios Ay, mamá, polinesios Vamos a motivar, comadre y primo Como te lo he dicho en esa noche, primo Ay, mamá, polinesios La niña me casó, 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 la niña me casó ¡Gracias por ver! 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 Si vengan un ritmo, encendianos, los guerreros que están solicitando para la mecena, ¿eh? Los traemos. Los traemos. Esto suena, esto suena, lo compara. Y suena. 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 No sé si eres hermosa, serás buena, la rosa, la buena de mí. No sé si eres hermosa, serás buena, la rosa, la buena de mí. No te pierdas de frío, 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 no te pierdas de frío. No te pierdas de frío, no te pierdas de frío, no te pierdas de frío. No te pierdas de frío, no te pierdas de frío, no te pierdas de frío. Eres tan herida, eres tu maravillosa, la dueña de mi Eres tan herida, eres tu maravillosa, eres tu maravillosa, quien ha sido tu para mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Te quiero, que te voy a olvidar No seas querido, no te sufrirás Te quiero, a ti me voy a olvidar Sabiendo que estás, miras como la broma A la verdad Y lo dice, papá Y yo te voy a olvidar Y ahora te voy a olvidar Y eso fue tu capricho Si yo sé que es a mí, ¿no hay quien quieres? Y ahora te voy a olvidar Por el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ... 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 Que te vaya bien Que por el resto de mi vida Te recordaré Te regaste sin su quiera darme una razón Solo triste o Dios Yo me explote y miro Y ahora que no estás Y yo como un cheta y el mundo en esta Por el lado Sé que no volverás Es tu bandera Vale más que la palabra No te olvidaré Si es cuando me decías Siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida Te recordaré No te olvidaré 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 No te olvidaré